tus decisiones tienen eco en la eternidad bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice tus decisiones tienen eco en la eternidad ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío tus acciones decisiones pensamientos y emociones dejan una huella en el tejido del tiempo eres el creador de tu propia historia eres quien define tu viaje todas las cosas se producen por causa y efecto en el universo las cosas no suceden sin más todo está ordenado eres el creador de tu realidad pero tu realidad también produce un eco en el universo hoy ilumino tu pensamiento para que tomes conciencia de que a menudo estás distraído con las tareas del día a día pero que tienes que prestar un poco más de atención a tus acciones y decisiones cotidianas porque todo eso produce un eco en la eternidad todo está conectado al final todas las realidades se funden en una sola realidad hoy te invito a conocer una nueva verdad la verdad de que todo lo que haces resuena en la eternidad tu influencia son como ondas invisibles en el espacio ondas que no se ven pero que producen consecuencias imagínate que el universo es como un lago un lago completamente tranquilo tú estás frente a ese lago y en tu mano sostiene una pequeña piedra se trata de una piedra muy pequeña y decides arrojarla sobre el lago por más pequeña que sea esa piedra te darás cuenta de que tan pronto como cae al agua comienza a producir ondas de movimiento a su alrededor lo que comienza siendo un pequeño movimiento o una pequeña onda termina siendo una onda mucho mayor los círculos comienzan a expandirse y acaban abarcando la dimensión de todo el lago al completo esto mismo es lo que sucede con tus acciones tus pensamientos y tus decisiones todo produce un eco en el lago y ese lago no es otro que la eternidad misma aunque pienses que las decisiones que tomas son pequeñas o que tus acciones no tienen importancia lo cierto es que no es así todo se expande mucho más allá todo alcanza la realidad y todo se produce en mayor medida de hecho hay algo que quizás no habías pensado mucho y es que tus decisiones pueden impactar y alcanzar a otras personas lo que tú decides puedes terminar afectando a otras personas a otros lugares y a otros momentos que están en este momento fuera de tu conocimiento tus decisiones y tus acciones se propagan a través del tiempo y del espacio se mueven en el universo y encajan en el perfecto orden divino cuando haces algo o tomas una decisión que altera el equilibrio del universo el universo el universo habrá de encargarse de restablecerlo todo está interconectado amado mío si realmente estás comprometido con el despertar de tu conciencia has de comenzar a reflexionar un poco más sobre las consecuencias de tus acciones y de tus pensamientos has de tener muy en cuenta tus decisiones y como éstas pueden afectar al orden divino una pequeña decisión puede tener un impacto mucho mayor de lo que podrías pensar al principio cualquier pequeño cambio puede provocar toda una cadena de cambios posteriores de cambios que irán haciéndose cada vez más y más grandes aquello que aparentemente es insignificante puede tener consecuencias importantes a través del tiempo y del espacio y las acciones y decisiones de los demás también te afectarán por eso es importante que siempre pienses en las personas de las que te rodea porque todo está conectado todo se produce por causa y por efecto eres una parte de un gran entramado de una red infinita eres parte del universo amado mío con tus decisiones estás creando también tu propio legado tu vida esta vida no dejará indiferente a nadie tu paso por este mundo dejará una huella y tú decides qué tipo de huella quieres dejar si dejas la huella del amor estarás elevando la vibración de tu alma las decisiones que estás tomando en el presente no solamente están moldeando tu camino sino que en cierto modo también están moldeando el camino que quieres que te rodeen por eso debes comprender que tu influencia va mucho más allá de esta vida tu influencia produce un antes y un después en el universo produce un cambio para ti y para otras muchas personas por eso puedes aprovechar tu libertad para hacer un eco positivo en la eternidad tienes capacidad de elegir libremente pero tienes que saber que puedes emplear esa libertad para producir un buen impacto para inspirar a otros a dejar también una huella positiva en el mundo cuando riges tu vida por el amor la compasión y el bien estás enviando un poderoso mensaje al universo y estás generando energías muy positivas que inundarán el mundo de energía similares tu existencia puede ser un ejemplo para los demás tu energía tú decides cómo quieres emplearla se requiere de mucha madurez para reconocer que tus decisiones tienen eco en la eternidad amado mío se necesita un gran sentido de la responsabilidad para tomar conciencia de ello pero comprender que todo tiene una causa y un efecto forma parte del camino del despertar de conciencia todo forma parte de esa verdad de esa realidad si dejas huellas en el mundo que sea huella positiva deja una huella significativa en el tejido del tiempo las leyes del universo rigen el movimiento y el funcionamiento de todas las energías del universo amado mío son las leyes que rigen el perfecto orden divino estas leyes son irrevocables e irrompibles el conocimiento de las leyes del universo supone un avance enorme en el despertar de tu conciencia y te permiten desarrollarte personal y espiritualmente puedes emplear las leyes del universo para tener lo que deseas para manifestar el orden en todo y para atraer a tu vida el futuro perfecto la ley de causa y efecto es la causa última del éxito y la prosperidad pues cuando conoces esta ley y la pones en práctica notas como todo se desarrolla a tu favor para que puedas alcanzar el éxito la victoria la prosperidad y la abundancia para conocer esta ley lo primero que has de saber es que toda acción palabra y pensamiento que ocurre en ti es energía en esencia todo es energía y por lo tanto cada vez que haces dices o piensas algo emites una gran cantidad de energía muy concreta esa energía trae consigo unas consecuencias pues las energías buscan otras similares por lo tanto todas esas energías es en sí misma una causa toda consecuencia tiene una causa última nada es casualidad todo tiene un por qué y un para qué esta ley implica que todo lo que cosecharás lo sembraste antes con carácter previo todas tus acciones son una causa y las experiencias que vives son un efecto así toda tu vida se construye en base a una causa previa y en función de las causas que desarrolles tendrás unas consecuencias distintas absolutamente nada es casualidad amado mío nada es casualidad hace ser consciente de que la ley de causa y efecto implica que todo ocurre por algún motivo y que a veces esos motivos los podrás reconocer fácilmente pero otras veces en cambios los motivos permanecerán ocultos para tu entendimiento humano pero tu alma es consciente de ello por eso has de guiarte por tu alma has de permitir que tu voz interior te guíe porque ella es consciente de la verdad y del funcionamiento de las leyes del universo hay veces en las que las cosas no ocurren como esperabas y probablemente esto es así porque no estás teniendo en cuenta algunos actos comportamientos palabras o pensamientos de tu pasado ten en cuenta que no todo ocurre tal y como esperas ni en el momento en el que lo esperas pero que todo termina cayendo por su propio peso la ley de causa y efecto siempre llega siempre se aplica sin excepciones y sin excusas amado mío los tiempos del universo son perfectos sé que tu entendimiento humano a veces no lo entiende pero lo único que tienes que hacer al respecto es confiar lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos e invocar el perfecto orden divino para que las energías encuentren nuevamente el equilibrio y ten la certeza de que todo llegará en el momento preciso y exacto te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel uriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice te guío y te acompaño hacia nuevas oportunidades y nuevos comienzos te guío para que puedas desechar de tu mente y de tu ser todo aquello que no te sirve confía ten fe sigue tu camino porque tu alma es consciente de los pasos que tienes que dar ante ti se abren las puertas de lo infinito toma mi mano y confía mensaje del arcángel gabriel mantenerte alineado con la gratitud te permite estar en el lugar oportuno y en el momento oportuno para recibir bendiciones para materializar todo aquello que has manifestado en tu mente y en tu pensamiento agradece siempre al universo todo lo que te regala y todo lo que te ha regalado mensaje del arcángel miguel las energías del cambio se dirigen hacia ti de manera perfecta debes mantener tus sentidos alerta porque todo cuanto ocurre a tu alrededor es un mundo de posibilidades no permitas que el miedo te mantenga estancado y alejado de tus metas y de tus sueños nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de Digeo decreto para la prosperidad tengo todo cuanto necesito en abundancia y puedo compartir mis bienes con los demás gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante tres días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 3-1-3-1 llegan a mi vida personas que me proporcionan calma y amor todo aquel que se acerca a mí lleva mis energías y me llena de felicidad y gratitud bien voz alta yo soy amado para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí tu voluntad te permitirá superar dificultades alcanzar tus metas y lograr tus objetivos tienes que darte cuenta de que tu voluntad y tus sueños son también una expresión de la voluntad divina porque la divinidad habita en ti tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que conectes con la divinidad que vive en ti para descubrir tu verdadera voluntad la voluntad que se alinea con la voluntad divina es tu verdad es tu camino y es tu misión divina afirma conmigo este decreto divino para hoy mi voluntad es la voluntad divina esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud salmo capítulo 143 versículo 10 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es dios vive en ti y no tienes que dudar nunca de ello si te estás sintiendo desconectado de la divinidad del universo o de todo lo sagrado deja de buscar fuera todo lo vas a encontrar dentro de ti esto es un paso necesario para el despertar de conciencia reconocer que la divinidad vive en ti tu ángel te invita hoy a reflexionar sobre esta verdad porque si te mantienes desconectado de la divinidad te sentirás con menos fuerza también te dice tu ángel que todas esas personas que han estado hablando mal de ti a tus espaldas se arrepienten de ello aunque probablemente este momento ya es demasiado tarde ya tú te has dado cuenta de qué tipo de personas eran y aunque vengan a disculparse probablemente tú ya no quieras cambiar de opinión tienes que estar preparado porque van a venir a disculparse pero debes estar atento porque quizás no lo hagan porque realmente se arrepientan sino porque necesitan algo de ti no seas ingenuo y no vuelvas a cometer los mismos errores del pasado también te dice tu ángel que sin embargo hay personas que te demostraron de verdad que se interesaban por ti que les importaba tu bienestar y que te querían bien no descuides a esas personas las personas valiosas en tu vida las puedes contar quizás con los dedos de una mano y es importante que cuides de ellas expresa tu gratitud por todas las personas que te hicieron sentir bendecido porque el amor es una energía que se multiplica y cuando se manifiesta en tu vida es como un bálsamo para tus heridas también te dice tu ángel que las dudas sobre tus proyectos de futuro te están haciendo pensar demasiado estás ocupando tu mente con demasiados pensamientos de futuro si aún no has encontrado la respuesta es porque quizás te estás enfocando en el lugar equivocado enfócate en el presente y probablemente la verdad y las soluciones las encuentres al alcance de tu mano y las influencias angélicas del día de hoy favorecerán la vida saludable estas influencias te van a ayudar a tomar decisiones que te hagan mejorar tu salud y que en general contribuyen de manera positiva a tu bienestar los signos que sentirán estas influencias con más fuerza serán capricornio y cáncer también te dice tu ángel que debes de ser amable contigo mismo no seas tan exigente no te culpes tanto por errores reconoce tus logros y tus victorias y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi conciencia está en transformación y elevación mi conciencia está en transformación y elevación mi conciencia está en transformación y en elevación Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el arcángel Uriel y te dice ¿y tú amado mío? ¿comprende que tus acciones tendrán un eco en la eternidad? déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana